El otro día estaba yo en casa de Víctor, de visita con Trolli y Timba, comiendo chocolate y en esto que me apetecía un refresco, pero Víctor como es un tipo sano de estos asquerosos no tenía nada en su casa, así que me escabullí y encontré su laboratorio secreto y allí encontré tres químicos y entonces los mezclé y... ¡Suscríbete al canal! ¡Qué pedazo de libro! ¿Y con qué rima el libro? Los compas, la maldición de Minecraft Y si lo compras te enseño mi pack No, eso no, es una experiencia como el crack No, eso tampoco ¡No, que no! Ya, déjalo ya, que no quiero ser un ratón ¡Qué negativo! Sí, es verdad, además a mí me están dando ganas de ver tus vídeos Los míos, ¿estáis diciendo que mi vídeo son para ratones? Los tuyos sí que son para ratones ¡Quiero ser humano! ¡Quiero ser humano! Pero si te ves mejor así, no te preocupes Ares, si tenés la poción para transformarnos en ratones tendrás otra para transformarnos en perros de vuelta, ¿no? Vamos, hay que encontrar el laboratorio En perros no, en humanos, hombre Pero si te ves así mejor Yo quiero ser humano ¿Dónde tendrá Víctor en el laboratorio? ¿En la casa de Víctor? ¿Qué hacen ratones en mi casa? ¡Sí! ¡No te pasa que me lo digas! ¡Ya me he dado cuenta! ¡CORRE! ¡VOLVE A RATONERA! ¡VOLVE A RATONERA! ¡Eh! ¡Coge la canzúa! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Habéis dicho buqueros en mi casa! ¡Pégale! ¡Vete de ahí, Acerix, o te doy el tobillo! ¡A que te doy con mi mate, asqueroso! ¡No, a los gatos! ¡Manifestación! ¡Seguro que está custodiando el laboratorio, el gato asqueroso! ¡A ver! ¡Pero, pero que! ¡¿Qué es su habitación?! ¡¿Qué haces?! ¡Pues no sé! ¡Esplorar la casa! ¡Que no me acuerdo! ¡Como ahora todo lo veo mucho más grande! ¡No me acuerdo dónde están las cosas! ¡Mira! ¡Mira una tarjeta! ¡La pillo! ¡Vale! ¡Tú pillas todo! ¡Pues es importante! ¡Eh! ¡Veitamos una llave roja para seguir avanzando! ¡Estoy seguro de que el laboratorio está abajo en el desván! ¡A ver la llave roja! ¡Aquí en esta puerta! ¡Vale! ¿La llevas tú? ¡Vale! 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 ¡Y aquí hay un tablón! ¡Me lo llevo también! ¡Hola! ¿Para qué quieres un tablón? ¡Pues no sé! ¡Imagínate que tenemos que... que no llegamos por las escaleras y necesitamos una rampa o algo! ¡Para construir una casa! ¡Eh! ¡Mira! ¡Que hay más tablones! ¡Recoja! ¡La llave roja! ¡La pillo! ¡La llevas tú! ¡Vamos! ¡Tenemos que acabar con la maldición lo antes posible o nos quedaremos así para siempre! ¡No! ¡No quiero ser un ratón siempre! ¡Vale! ¡Si vosotros os veis muy bien! ¡El que no quiere soy yo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya está! ¡Se ha quedado el mío! ¡Si! 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 Me suena que estabas aquí en laboratorio Me suena que estaba por aquí Y me suena que estaba aquí en laboratorio ¡Si! 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 ¡No! ¡No! ¡Pero aquí no está la sala de mezclas! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Necesitamos conseguir 3 químicos como este Yo mezcle 3 y al tomármelo me convertí Entonces tendremos que hacerlo al revés Pero antes tenemos que buscar el resto Oye pero eso porque lo dices tu Sí, yo lo digo yo digo A por cierto pon la tarjeta aquí ¿no? Para activar la máquina mezcladora Aquí va la tarjeta Claro porque Esto es un súper laboratorio tecnológico logico si no hay energía no funciona eh aquí necesitamos gasolina claro hay que activar los generadores también vale vale es aquí me acuerdo me acuerdo aquí fue donde yo hice la mezcla espera que abro que abro con mi llave no tiene que ser un inútil es azul es lógico y si tiras la llave roja que ya no sirve y recoges el el tubo de los químicos ah vale gracias por la información claro toma recogelo y tira la llave gasolina gasolina donde has tirado la gasolina aquí en la esquina ahora que soy una rata quiero que me des más gasolina dame más gasolina no mira te doy una flor para un ratón oh yo quería que me des el gasolina pues toma gasolina al generador ahí está bien 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 la cosa marcha bien necesitamos la llave azul y encontrar dos tubos dos tubos de mezclas químicas oye y si se me cae el tubo se me cae no 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 lo tiro aquí no me ve el gato aquí hay otro tubo dejo aquí la madera pues se me llama de puente a ver cuidado que te vas a caer no tienes siete vidas como el gato cenis ya 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 vale con cuidado eh a que no me veis el equilibrista pues no te camuflas hasta hace bien con la pared maldito zimba ahora a ver no hay ni rastro el gato eh que mal gato es me esta haciendo pasar un mal gato si si que inútil eh ah cuidado 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 escapen escapen chicos no 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 me ha cazao me ha cazao ahora te liberamos eh mira aquí hay una puerta cerrada hay que ver como abrir esto eh como se abre esto esta igual aquí hay una diana igual si tiramos aquí un objeto o algo le pongo así encima no no tiene nada que ver la diana no se hay que cortar un cable o algo pero algo me dice que ahí va a estar algo que necesitamos eh gasolina gasolina mira 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 hay aquí un un una chisme de estas también para para cortar carne si pero yo tengo que dejar algo vale y tenemos que rescatar a timba necesitabas a timba no lo dejamos que sea como a cenix rescatarme que me esta haciendo hacer cosas raras distraiga distraiga al gato me va a comer pero que no pueda venir esto come 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 voy a buscar una ganzúa voy a ver si por esta habitación hay un gato ten cuidado mas esto esta cerrado eh la ganzúa me he encontrado si bien sácame de aquí corre 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 y necesitamos necesitamos todo lo que tenias timba lo has perdido todo he perdido la llave verde pero bueno voy a rescatar la que se donde esta donde esta? corre que esta el gato corre 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 se me puede robar en la cara no me puede robar en la cara ya tienes la llave de vuelta la tengo la tengo la tengo la tengo ven 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 que por aquí me ha parecido ver el candado verde por aquí eh no se si aquí estaba aquí estaba aquí estaba vale vale pues lo abro si esta aquí pues lo abro abre y lo abro esto y esto vale el ultimo generador gasolina vale te vas abierto todos los generadores chicos ahora lo que nos faltan son las mezclas y la llave azul para acceder al laboratorio y como la conseguimos a ver algo me dice a lo mejor ahora que has abierto todos los generadores a lo mejor ahora la puerta que estaba cerrada a lo mejor ahora esta abierta a ver puede ser voy a pillar las tenazas por si no hacen falta si píralas píralas eh chicos tenemos que abrir esos barrotes hay que abrir esos barrotes como sea vale 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 estoy buscando la forma creo que hay que seguir el cable eh mira si supongo que habrá que seguir el cable ese negro ajá pero que esta aqui que es esto ha cerrado ya estaba ahi el boton estaba ahi el boton ah ya lo veo ya lo veo vale de ahi el boton vale esta el resto no se darle vale vale esta ahi esta toma toma rescata a tu troll y te doy la ganzúa vale vale donde esta la ganzúa rescatan a troll y y mientras voy a abrir la puerta si esta feliz si tengo la llave azul chicos solo necesitamos todos los tubos ensayo vale yo tengo uno yo lo tengo yo solo tengo una ganzúa aqui que hay aqui hay para abrir necesitamos los los alicates para abrir aqui para romper un circuito yo los tenia pero los he perdio vale creo que estaban aqui tranquilo creo que estaban aqui eh pues enganchalos otra vez yo no tengo nada eh buscad los tubos de ensayo había uno en la segunda planta que lo he tirado antes tenemos nada un minuto y medio si no conseguimos un minuto y medio vamos a morir tengo uno tengo uno loco ay 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 tenemos que buscar mas hay otro en el laboratorio creo eh vale he abierto ya la ultima esa es la puerta he cortado la luz no se que he hecho pero he roto algo de la casa arriba del todo había un tubo de exploracion en cerrar una jaula a ver a mi me suena mucho que había uno aqui a ver corre 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 vale ya lo habis recogido habis corta el cable ya con los alicates si corta el cable vale ya tengo una pócima la morada vale ya estaba arriba o abajo vale tengo abierto he abierto la sala he abierto la sala donde donde estamos abajo 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 he abierto el laboratorio vale creo que habias corre 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 que viene el gato cuantos tubos tenemos en total 3 venid venid correr al laboratorio tenemos 3 corre 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 llegamos en el ultimo momento si no lo conseguimos vamos a quedarnos como rovedores para siempre nooo no quiero rapido 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 ya le he puesto pon los vuestros venga 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 ahhhh que pasa me lo siento me lo diferente se ha convertido en un gato ponéis bien guarcones me gusta la maldición de mycrack ya disponible hasta en amazon crack suscríbete yo nor